¡Preparándose el ánimo! ¡Arriba el alma! ¡Y arriba la palma! Primera muestra cultural y gastronómica de la esquina de Ovejas San José de Pachigüe. ¡Pachigüe! ¡Que pejes tan bonitos! ¡Hace un poncho en el blanco! ¡Que diga diablo que lo viste! Además tendremos música, artesanía, gastronomía y mucho más. Con las grandes actuaciones del Grupo Folclórico La Franza, revolviendo el gallinero. Gotea Cebedo, Mario Pardo y la Chaparrita de Oro. Con la animación del cigarrito de Doñigüe. Este sábado 3 de noviembre desde las 10 de la mañana. ¡No se pierda la primera muestra cultural y gastronómica de la esquina de Ovejas en San José de Pachigüe! Este sábado 3 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Auspicia residencial Buen Paso de La Silvita. Acá en Ignacio Carrara Pinto 88, Pichitegua.